Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió mamá Más herpes de tal, como dice X, R, I, Z, ta Cuás una parroman Aquí no hayino Da bru Ella sintió mamá Y yo voy a besarte Mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides mamá Yo sé lo que necesitas, mi niña bonita Para que ella tú no te sientas mal Yo sé lo que te excita, que te haga cosita Y ya no te falte la 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 I'm a lady, I know you love me El amor es muy bonito y solo tengo que decir que Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte Mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides mamá